Y lo creáis o no, la historia que pone en el titular o como he decorado la portada desde luego no exagera nada porque es una verdad como un templo que Kylian Benzema iba a decir, que Karim Benzema vuelve a Madrid, vuelve el Real Madrid y vuelve a verse con los médicos del equipo porque la litijal efectivamente en una especie de convenio, acuerdo no formal con el equipo blanco ha permitido a Karim Benzema volver a Madrid, a Valdebebas para tratarse de su lesión con los médicos del Real Madrid algo que lógicamente nos alegra enormemente porque lo que deseamos es que el jugador esté siempre al 100% cierto es, por supuesto, que ahora mismo mucha gente piensa que a lo mejor es algún tipo de movimiento, acercamiento sabéis que Karim últimamente en los últimos meses ha sido centro de polémicas en Arabia precisamente porque algunos decían que iba a abandonar que se iba a marchar, que no estaba preparado, que no estaba capacitado, que al final iba a dejar el proyecto a medias, todo este tipo de cosas pero finalmente no ha sucedido así, lo que ocurre es que seguramente el jugador arrastraba esta lesión, no se podía recuperar y finalmente en la litijal que a lo mejor no tienen los medios que pueden tener el Real Madrid han decidido que mejor marcharse al equipo blanco o dejarse ayudar por el equipo blanco que además se ha ofrecido esto es señorío y esto es grandeza del Real Madrid precisamente para poder ayudar al jugador así que bueno, pues a partir de ahí yo de verdad que me alegro muchísimo, ojalá que le vaya todo muy bien lógicamente espero que se recupere, seguramente cuando lo consiga marche de nuevo a la litijal para intentar demostrar lo que en mi opinión él sigue queriendo demostrar, es evidente que no ha tenido la temporada que lo hubiera querido es evidente que las cosas no se han dado como podían haberse dado y es evidente que al final pues queda un poco en mano de él el poder recuperarse de la lesión para poder ofrecerle a su afición de la litijal, a su afición árabe lo que yo creo que está deseando, lo que pasa es que al final pues hay veces que salen o vienen maldadas y no se puede y ya está, así que nada, paciencia con Benzema, ya veréis como al final regresa pero de momento el jugador está en Madrid seguramente viéndose ya con los médicos del equipo para pasar reconocimientos, pruebas y todo lo que haga falta así que yo me alegro muchísimo de que esté con nosotros